Bueno, y pese a que han transcurrido tres días desde que un juez varió de prisión a arresto domiciliario, la medida de coerción contra Alexis Medina y otros implicados en el caso Antipulpo, los involucrados en el proceso de corrupción dormirán otra noche en la cárcel de Najayo. Nuestra compañera Maylen Reyes sigue de cerca el caso y está desde las inmediaciones del recinto carcelario para ampliar la información. Te escuchamos Maylen. Muy buenas noches. Adelante. Así es, errores procesales han impedido que Alexis Medina se encuentre en su residencia, mientras que Fernando Rosa, José Dolores Santana y Huacal Bernabé están a espera de que termine el proceso burocrático, pese a que más temprano abogados y familiares de los encartados acudieron para agilizarlos. Estamos esperando de que se pueda ejecutar prontamente la orden de libertad, ya que se ha cumplido con los requisitos, se pagó la fianza, se pagaron los grilletes, ya se cumplió con todo. Todos esperamos que en las próximas horas, los próximos minutos, ya se ejecute la orden de libertad por parte de las autoridades. Pese a que en la solicitud de las medidas de coerción a los 27 implicados, en el caso Antipulpo, la Procuradora de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, le pidió al tribunal que no colocara grilletes a los imputados. Estos tendrán el dispositivo electrónico. Porque los grilletes de la Procuraduría General de la República, nuestra institución de Tavarra, eran de Alex y Medina. Los grilletes, y lo advertimos porque los grilletes, a través del imputado que está aquí, Domingo Antonio Santiago Muñoz, a decir que ellos, un tentáculo de ellos estaba, ¿usted sabe dónde? En la Procuraduría. Los grilletes tienen un costo de 2.243 dólares para la entrada al programa de los localizadores electrónicos, que incluyen tres meses por adelantado del servicio y el costo por instalación, y el mes tendría una inversión de 531 dólares. Abogados de los implicados esperan que este viernes culminen con el proceso burocrático para, de esa forma, los cuatro imputados sean trasladados a sus respectivas residencias. Con esta información, retorno al Set de Noticias.